¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Soy Federico Macay, bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos? Espero que estén disfrutando de este magnífico día. Primero, antes que nada, te invito a que comentes este video dejando un comentario ahí abajo rápidamente. Ya estás ayudando a que YouTube se ponga re loco y empiece a recomendar, a recomendar, a recomendar, a recomendar. Pero también te voy a decir que me vayas a seguir a mi Instagram. Anda a seguirme en Instagram. Seguime en mi Instagram, Macay y Fede, que seguimos creciendo. Seguimos creando, papi, tú sabes, en mi Instagram. Estamos verificados. Anda a seguirme. Y si me mandás ahí un mensajito diciéndome que venís del video, pum, ahí nomás te mando un videito, un saludo. Lo que vos necesites, papi, tú sabes lo que vos quieras. Hoy que vamos a ver ni nada más ni nada menos que a Corona. ¿En dónde? En The Narigón Show. The Narigón Show es un show hecho por Ronico. Yo tuve la posibilidad de conocer a Ronico. Tuve la posibilidad de conocer a Ronico. Inclusive me han dicho varias veces que me parezco a Ronico. No sé por qué me han dicho que me parezco a Ronico. Yo creo que no me parezco a Ronico, la verdad. Voy a mostrar la foto que tengo con Ronico, que es muy, 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 muy buena. Creo que es esta. No, 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 no. Acá, 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 acá. ¿La encontré? ¿La encontramos? ¿La encontramos? ¿La encontramos? ¿La encontramos? Encontré la foto con Ronico. Acá estamos. Acá estamos. Mirá. No, no la encontré. O es la otra. Es esta. Acá estamos con Ronico. Ronico, la verdad, que una gran persona. Tuve la posibilidad de conversar. Muy poco, pero la verdad, un capo. Y se llama The Narigón Show por la nariz. Claramente por lo que dicen. Más que nada, vamos a ver la entrevista de Corona con Ronico. A ver qué es lo que es lo guá. Vamos. Let's make a try. Un placer tenerte en el programa, Corona. Felicidades por todo lo que has logrado. Gracias. En el 2014 empezaste con un grupo, ¿no es cierto? Cruz Santa. Y yo voy a arrancar la entrevista porque creo yo que tu carrera es una escuela de vida, brother. No sé vos cómo lo ves. ¿Cómo has visto tu evolución con Cruz Santa y ahora con Corona? Está bonito. Loco, son muchas cosas que podría contar. Claro, solamente sé que aquí estamos, mirá, en Narigón Show con vos, brother. Me invitaste a tu programa. Estoy contentísimo por la cobertura que me estás dando. Y yo sé que mi otro compañero del grupo están contentos de verme aquí. Nada, puta, no sé qué decir, mi hermano. Esto te lo ganaste vos solo, mi hermano. Acá viene gente que de verdad tiene talento y que de verdad está haciendo algo por el país en la industria, en la música. Claramente debe ser muy loco. Disculpen si el audio del video suena muy bajo, pero es que, bueno, el video está bajo. Yo lo tengo acá al palo. Lo tengo sumamente fuerte al video. Claramente se nota, es uno de los más importantes de todo Bolivia este programa. Y llegar ahí, el ITPA. Voy a arrancar con un tema que no sé si es delicado o no, pero creo que es una realidad. ¿Tu primer grupo estaba integrado por ex-pandillero? Sí, brother. Me incluyo, digamos. Todos éramos ex-pandillero. ¿Tú también fuiste pandillero? Sí, obvio. Llevamos esa vida. Todos los que están metidos en lo que es el género de música, trap o rap, pasan por eso. Pasan por eso. ¿Y cómo fue esa etapa de tu vida? ¿Está en el pasado? Quedó... Quedó en el pasado, pero vos sabes que uno nunca se olvida. O sea, no te digo que sigo en las mismas, pero sigo viviendo en el mismo barrio donde me crié. Sigo frecuentando a los mismos amigos, de saludos. Les pregunto cómo están. Se alegran por mi logro. ¿Hay muchas pandillas en el país? Yo vi un video. A mí me llama mucho la atención porque yo vi un video en el cual a Corona lo interroga la policía. Lo interroga la policía de una manera muy mala. Y le dice, mira, este es el peor. Y sí, no, oficial. Nosotros no llevamos ya esta vida. Y pasar de eso a esto es un cambio muy grande, creo yo, para Coro, ¿no? En el país no entiendo mucho. Eso ya es el país. En la ciudad, bro, hay harta. Hasta ahorita... Voy a mostrar el video antes de seguir con este porque ya en el stream me están preguntando qué video, qué video, qué video, qué video. No digas el de tu culo con mi fideo porque te mataré, maldito idiota. Aquí no vienes a hacerme un chiste. Acá... No, ella me modela, no. Corona arrestado. O policía, no sé cómo carajo se busca. Acá, tipo, este... Este video de Coro es sumamente fuerte. Y varias veces lo veo en TikTok. Como con... Primero aparece este video y después aparece el de luces, fosos, entre vistas, ¿no? Están andando huevadas nomás. No, fuera de... Si, este es el peor. Igual el oficial está teniendo un comportamiento sumamente pésimo porque ni acá ni en ningún lado un policía te puede faltar el respeto de esta manera. Primero filmándote, diciéndote este es el peor, queriendo agarrarte las manos, mostrándote, exponiéndote. Eso es pésimo, patético, patético. No sé quién carajo habrá sido ese policía, boludo, pero... No sé. Para mí le tienen que sacar el puesto de trabajo después de hacer algo así. Yo sé que esto fue hace un montón y seguramente a ese policía no le hicieron nada. Pero así las cosas no son. Mirá. 19 años, es una cruz. ¿Y qué? Es peor, mirá. Agárate la mano, mirá. ¿Vos sos cristiano? No, ya. Somos la vida, ya hemos sabido, oficial. Se lo ve en un poco en un estado fuera de SIA coro, pero no significa que por qué mierda lo va a tener que filmar el policía, ¿no? Y después hacerlo viral. Richard. ¿Qué ha salido del pómala? Richard, ¿qué? ¿Qué ha salido del pómala? ¿Ya ha puesto Plain? ¿Ves? Ya ha puesto Plain. Encima, encima, encima de seguramente escuchaba sus canciones, porque se las sabías. Ya ha puesto Plain. Y seguramente te escuchaba los temas, o tu hijo escuchaba los temas. El policía, el hijo del policía escuchaba los temas y ha puesto Plain. ¿De dónde lo vas a conocer si no a la canción, che? ¿Qué falta de respeto por parte del policía? ¿Dices, ven, después? ¿De qué te da vergüenza? ¿Te da vergüenza? ¿Pero cuando gastan marihuana, no te da vergüenza, oye? ¿Ese es oficial? No, no, no. ¿Esa música, cuánto va? ¿Qué? ¿Tiene todo lo que tiene? ¿Qué? ¿Dónde te pillen, te van a tratar como sos en tus videos, hijo, por si acaso? Pará, pará, eso está muy mal. ¿Cómo te pillen, te van a tratar? ¿Cuándo te pillen, te van a tratar como sos en tus videos? Bueno, me parece que el policía ese estaba viviendo en la Edad Media y no entiende que los videos son una expresión artística. Es decir, son obras de arte. Es decir, ficción. Es decir, entretenimiento. ¿Qué quiere decir? De que si yo mañana salgo con un video, con una escopeta que es de plástico y ando cantando canciones, haciéndome loco, que es una manera de expresarme para que la gente se divierta, me va a agarrar un policía y me va a decir, ¡Ey, no, este anda con armas! ¿Lo vamos a tener que cagar a tiros a matar? Nah, chicos, expresiones artísticas, no nos vayamos. Pero bueno, no me quiero ir de tema, quería mostrar ese video que es como un antes y un después, loco, ¿no? No hay, pero la verdad que hay más, más pandillas de lo que había antes. Antes eran unas cuantas, pero ahora hay más. Pero el concepto de pandillas no siempre tiene que ver con la delincuencia, ¿no es cierto? Estas pandillas que son un grupo de amigos, de repente vos has visto que, si bien puede ser que haya más, se están dedicando a, qué sé yo, llamémoslo así, pandilleros que buscan el arte, de repente, ¿hay de esos? Gracias a vos, tal vez. Tiene que haber uno que les meta el interés por el arte, ¿entendés? Hay pandilleros y hay pandilleros, ¿entendés? O sea, hay barrios más bajos donde no les interesa nada más que ponerse a loquear, digamos, y hay otros barrios donde son más tranquilos, más familia. ¿Qué es ponerse a loquear? Andar en la demencia, andar en la verdadera demencia, digamos. La verdadera demencia, vos decís esa frase a veces, ¿no? Sí, sí, ya no andábamos tan dementes, pero en la verdadera demencia. Supongo yo que la verdadera demencia es estar metido en cosas que tal vez no te ayuden mucho en la vida, que son las drogas, ¿no? De hecho, en tus letras hay muchas letras. Muy bien, por parte de Ronico. Pará, 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 ahí está, ahí está. Ahí me gustó mucho la pregunta sin hacerse el boludo de Ronico ahí. Ahora entiendo por qué tanto lo aman directamente, le asocia un término con las drogas, no hay ningún pelotudo. Muy bien, muy buena, muy buen entrevistador, loco, ¿eh? Muy buen entrevistador. En la verdadera demencia. Supongo yo que la verdadera demencia es estar metido en cosas que tal vez no te ayuden mucho en la vida, que son las drogas, ¿no? De hecho, en tus letras hay muchas letras que tienen que ver con las drogas. Sí, mi hermano, es que esa es la realidad que tocó vivir, digamos, ¿entendés? La verdad que es por lo que se pasa cuando vivís en barrios alejados y cuando los amigos igual querés ser parte ahí, ¿entendés? No querés quedar como el cachorro, ¿entendés? Entonces te metés ahí y ves que están haciendo una que otra cosa, añineando, haciendo travesuras, igual las hacés, digamos. Te tocó hacerlas. Leí, me tocó, digamos. ¿Has dejado de hacerlas ahora que estás dedicado? ¿Estás dedicado? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo ya? ¿Cuánto tiempo? ¿Harto tiempo, no, eh? Lo dejamos. Un aplauso para eso, porque esto es de verdad que inspira a dejar ese mundo que debe ser difícil, cuesta salir de eso. ¿Se tatuó? ¿Estoy loco yo o se tatuó acá algo? ¿Se tatuó acá algo, coro? ¿O tiene lastimado o algo así? La verdad que es como me dice mi padre, todo es fuerza de voluntad. Todo es fuerza de voluntad. No me va a dominar esto a mí. Y no me dominó, loco. Yo lo dominé, digamos. Mi mente no me va a dominar a mí. Entonces dije, mira, ¿qué hago con esto? Gasto plata, tiempo, me cuelgo. Un lado, esto a un lado, esto a un lado. Y me centré en algo, gracias a Gato Loco, igual que me ayudó harto a mi hija. ¿Qué es Gato Loco? Porque está en tus canciones. Siempre que termina una canción uno escucha Gato Loco. Hermano, a mí me gusta dar el mérito a quien se lo merece, Gato Loco. A mí ni a él no le gusta que digamos manejador ni manejo. Es mi friend, es mi amigo. Y él que me está guiando en esto me ayuda. Y somos compañeros. En realidad, Corona, somos ni siquiera solo él, digamos, pero él es parte igual. Entonces, él es como que yo igual, formó esto, lo que ahorita se ve. O sea, que te ayuda bastante. Es como tu manager, pero a él no le gusta que le digan manager. No, no, a mí no me gusta decirle así. Es Gato Loco. Es Gato Loco. Ven ahí, ven ahí, ven ahí, ven ahí. No sé si están escuchando en este momento. Están cortando el pasto acá al lado. Escuchen, escuchen el quilombo que se escucha. Están cortando el pasto. Pero esto ha sido Corona en The Narigon Show. Una historia de superación. Así, un poco resumida, que calculo que, no sé, estaría bueno que algún día Coro haga como un material audiovisual. No sé si una película o un documental o por lo menos una historia o un video así bastante largo, ¿no? Como de 30 minutos, 25, contando bien todo cómo ha sido esta historia de superación. Muy bueno. Un saludo para Ronico. Un saludo para Coro. Esto ha sido Federico Macay. Y nos vemos en un próximo video. Y... ¡Facte, polis!